Un día, no sé, viendo YouTube, vi a un YouTuber que hablaba sobre cómo generar ingresos y él hablaba sobre crear videos sobre lo que uno sabía hacer y en ese momento yo estaba haciendo domicilios. Entonces yo dije, pues vamos, me registré en las aplicaciones que existían en ese momento y salí. El primer día me hice 15 mil pesos, pero un compañero me dijo, tenga paciencia, eso va a empezar a dar. Y efectivamente, a los 15 días ya uno estaba facturando más o menos 400, 500 mil pesos a la semana. Uno piensa que la otra persona va a pensar, ay, ese es un pobre domiciliario, ese es un pobre pick-up. Les digo, ¿qué piensan los demás? ¿Qué será que voy a comer hoy? La gente no piensa en uno. Hay muchas personas que tienen perfiles que no son los de ellos. Ha llegado a mi personas a entregarme domicilios y dice que va a venir Valentina en una bicicleta, pero llega Juan Carlos. Sí, total. Mónica, ¿pidió un domicilio? ¿Sabe qué? Sí, recientemente pedí, hace muy poquito pedí. ¿Cómo le fue? Almorcé con domicilio. Bien, bien, bien. Llegó rápido. Un poquito de paciencia que hay que tener de vez en cuando. Uy, una vez nos fue mal, ¿se acuerda? Sí, muy mal. Que no llegó nunca. Sí, pasa de todo a veces. Pasa de todo en este tema de los domicilios. Néstor Camacho, pues sí que ha sabido retratar este tema de trabajar, no solo en plataformas de domicilio, hay que decirlo, también en plataformas que prestan un servicio de transporte. Néstor, gracias por estar en lo más viral. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, Néstor ha hecho una comunidad impresionante en varias de sus redes sociales. Está en YouTube, TikTok, Instagram también, y yo creo que muchos se han sentido identificados por dos cosas. La primera porque una alternativa ante, la cosa no está fácil, Mónica, mucho desempleo, falta trabajo, y una alternativa para muchos colombianos ha sido las plataformas digitales. Y lo que hace Néstor es anticiparles cómo va a ser la experiencia en esa plataforma, ¿no? Sí, sí, a eso me dedico. ¿Por qué esa idea, Néstor? Pues, surge a raíz también de esa falta de trabajo, esa falta de oportunidad. Un día, no sé, viendo YouTube, viendo videos sobre cómo generar ingresos, vi a un YouTuber que hablaba sobre exactamente YouTube, sobre cómo generar ingresos. Y él hablaba sobre crear videos sobre lo que uno sabía hacer, y en ese momento yo estaba haciendo domicilios. Entonces yo dije, pues vamos, con el miedo del mundo, con esos nervios, pero saqué mi celular, miré para lado y lado, vamos a grabarnos. Y en el primer video relaté cómo era trabajar con mensajeros urbanos. Quise seguir, quise seguir ahondando en el tema, quise seguir haciendo videos, también he trabajado con Rappi, pues lo seguí haciendo, hasta que llegó el momento en que eso empezó a irse. La verdad, los domicilios para mí fueron como un salvavidas en pandemia. Sí. Porque en pandemia... ¿A qué hacían esto antes de pandemia? Yo era patrullero de la Policía Nacional de Colombia, pero me retiré y seguí trabajando en aplicaciones, pero de transporte con mi carro. Llegó la pandemia y me tocó vender mi carro, o sea, quedé con... Tremenda crisis. Sí. ¿Qué fue? Quedé manos cruzadas, pero tenía una moto, porque policía sin moto no es policía. Claro. Entonces, dije, no, pues vamos, me registré en las aplicaciones que existían en ese momento y salí. El primer día me hice 15 mil pesos, una jornada como de ocho horas más o menos. Pero un compañero me dijo, tenga paciencia, tenga paciencia que eso va a empezar a dar. Y efectivamente, a los 15 días ya uno estaba facturando más o menos 400, 500 mil pesos a la semana, que en época de pandemia... Pues no, no. Era una visión, que todo cerrado. Yo me acuerdo mucho que en el Centro Comercial Centro Mayor, los únicos que entrábamos éramos los domiciliarios. Todas las mesas por allá encima, arrumadas, todos los locales cerrados, la gente trabajando a puertas cerradas dándole, pero pues eso movió mucho la economía, la gente pedía muchos domicilios. Pedían cualquier cosa que se les ocurriera, pero pues eso era trabajo. Sí. También hubo mucha crisis, porque como había mucha gente, mucha oferta, la demanda pues era bastante, pero también la oferta superó eso. Pero no, pues seguimos, aquí estamos, aún siguen dando. Pero bueno, Néstor, eso era en pandemia. ¿A hoy usted puede decir que uno puede vivir bien trabajando de plataformas? Depende de lo berraquito que uno sea. ¿Por qué? Porque creo que lo vivo a diario comentarios de muchas personas que dicen que no, que las aplicaciones no dan, que las aplicaciones se hacen ricas a costa de uno, una cosa que la otra. Entonces yo le digo, puede que sí, puede que no. O sea, yo no tengo esa respuesta, pero lo único que sé es que las aplicaciones me permiten trabajar en el horario que uno quiera o que uno necesite. Muchos estudiantes lo usan a diario. Muchas personas que de pronto tienen un trabajo de 8 a 5 o 6 y necesitan un poquito más porque están en dudados, cogen su moto y hágale. En cualquier aplicación, esas en todas sean las de transporte o sean las de domicilios. Hay muchas modalidades, hay mensajerías, hay domicilios, el servicio de transporte de personas que, pues es bueno. Yo no puedo decir que uno se va a hacer rico, porque no. Pero sí puede sacar a flote si de pronto su barco se hundió. Pero sí se puede comer con eso. Claro que sí, sí. Depende de lo berraquito que se sea. Es que ahí está, depende de lo berraquito. Hagamos cuentas, ¿le parece, Mónica? Hagámosla. Es que es muy interesante. A ver, Néstor, arranquemos por una plataforma de domicilio. ¿Cuánto arranca usted a qué horas? La vez que tuvo la experiencia. Pues que he tenido muchas experiencias. He tenido varias. Pero pongamos el ejemplo de que usted quiere ser, o sea, quiere ganar bien o por lo menos que se pueda mantener. ¿A qué horas tendría que arrancar, digamos, el día y empezar a trabajar? Bueno, para trabajar, se las voy a poner aplicaciones de comida. ¿Comida? ¿Las puedo nombrar? Sí. ¿Sí? D.D. Food, Rapi, incluso justo. ¿A qué horas a ustedes les da hambresita? ¿Para el desayuno? Eso depende, ¿no? Pero póngale... Póngale... Menos en lengua llave. Sí, póngale ocho y media de la mañana, por ejemplo. Por ejemplo, ocho de la mañana. Sí. Aunque no es muy usual. Yo creo que las seis de la tarde es... Pico alto, me imagino. Hay dos horas de alta demanda que incluso las aplicaciones las muestran, que es el almuerzo y la comida. El almuerzo que es del mediodía hasta las tres de la tarde y desde las seis de la tarde hasta las diez de la noche, a la gente se le despierta harto el hambre por la noche. Entonces, esas dos horas son las esenciales para trabajar. Entonces, si uno quiere salir al mediodía hasta las tres de la tarde, podría estar divinamente haciéndose cuarenta mil, cincuenta mil pesos. Si hay promoción... Hay muchos factores que influyen en eso. Sí. Pero mínimo, 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 treinta mil pesos si usted la hace bien. Se va a su casa y descansa un ratico y se va a las seis de la tarde. Sectores buenos de Bogotá, Chapinero, El Norte, Usaquén, El Chicó. Se puede estar usted haciendo... En las noches hay muchas promociones, son fáciles de hacerlas. Se puede estar haciendo usted desde setenta mil hasta ochenta mil pesos. Redondeándolo así, usted se puede estar haciendo en aplicaciones de comida cien mil pesos. ¿Trabajando cuántas horas? Tres en la tarde, cuatro... ¿Siete horas? Pongamos siete horas, ocho cuando usted necesita. Pero yo he hecho el experimento de trabajar en la mañana, he hecho el experimento de trabajar en las madrugadas, hice una vez un experimento veinticuatro horas. Y les puedo decir que la demanda fluctúa, pero siempre hay algo que hacer. En aplicaciones de mensajería, como Mensajeros Urbanos, Pickup, en su modalidad Pivox, que es la modalidad de mensajería, ya es el horario de oficina. Porque si uno se pone a pensar, ¿quiénes envían mensajerías? La gente que está trabajando, la gente que necesita correspondencia, los mismos estudiantes. Hay gente que me han salido a domicilios donde la gente me dice, lléveme esta maleta. Y he sentido que la maleta está llena de libros, de cuadros. Claro, iba para la universidad porque se le quedó la maleta con los trabajos. Entonces, yo creo que uno suple esas necesidades de mucha gente y esos horarios son los que se deben. Ya si el horario como fluctúa, entonces ya pueden ser ochenta mil, pueden ser setenta mil. Hay días buenos, hay días malos, hay días en que hay alta demanda. Fluctúa mucho cuando llega la quincena, fluctúa mucho. Ya cuando va llegando la quincena, como que cuando no hay plata, la demanda baja. Pero llega la quincena. Claro, y por ejemplo, ya que Néstor lo hizo en sus propios experimentos, en el caso, por ejemplo, de las aplicaciones de comida, en ese lapso del que estamos hablando, ¿cuántos pedidos en promedio termina entregando para poder lograr ese monto? ¿O cómo funciona? A uno le pagan las aplicaciones por distancia. Ah, ok. Entonces, es aproximadamente mil pesos por kilómetro, aproximadamente, porque ninguna aplicación dice cuánto es. Sí. Entonces, por ejemplo, tengo un domicilio desde el McDonald's de Pepe Sierra a, no sé, a cuatro kilómetros. Me estarían pagando normalmente cuatro mil a cuatro mil quinientos. Pero ahí ya llegan muchas cosas como la tarifa de alta demanda, si está lloviendo, si el cliente puso propina. Yo he hecho domicilios que me pagan dos mil ochocientos pesos, o sea, casi ni para un agua. Pero he tenido domicilios que me han pagado veinte mil pesos por tres cuadras. Entonces, mucha gente se queja por eso. Ah, es que pagarme mal, es que no me va a alcanzar. Pero cuando a uno le sale un pedido de esos, ¿qué tiene uno que hacer? Con toda la actitud vamos a hacerlo porque después suena el bueno, y después suena otro bueno, y después suena otro malito, y después suena otro. Y así, al final del día y al final de la semana, al final de los quince días que uno trabaja ya la ve, lo ve grande. O sea, obviamente hay que tener en cuenta si uno trabaja en moto o en bicicleta, porque no es lo mismo, no es lo mismo, pero se puede, se puede. Yo tengo un compañero también que hace ese trabajo en bicicleta y pues le va bien. ¿Por qué? Porque tiene actitud, y yo creo que lo es todo, la actitud. Si uno sale a la calle renegando, obviamente todos hemos renegado alguna vez, eso es normal. Pero si uno sale a la calle con actitud y bueno, listo, no importa lo que me esté pasando, como me sienta, tengo sueño, no importa, vamos a hacerlo. La misma energía que usted proyecta, le va entregando cosas. Yo creo mucho en eso y a mí me ha funcionado. ¿Néstor vive hoy de las plataformas o vive hoy también de sus redes? Es una combinación, es una combinación de las dos. Porque es como yo tener dos trabajos en uno. Entonces, mientras estoy trabajando, voy grabando. Entonces, en mi canal o en mis redes sociales, van a ver videos trabajando con aplicaciones, haciendo reviews de motos que pueden servir para la labor de hacer domicilios. Claro. Y las observaciones diarias, que es como la parte de entretenimiento de mi canal, que es lo chistoso. Que es que este se le cerró aquí, que este se cayó, que uno se encuentra dos personas en la calle peleando y este carro le mando en... Bueno, eso. ¿Qué hago yo? Le pongo memes, le pongo música chévere. ¿Cómo para que pase uno un buen ratico? Entonces, como salgo todos los días a trabajar, todos los días tengo un material. Todos los días pasa algo. Siempre uno que va en moto, siempre ve algo y los que manejan moto lo saben que siempre pasa algo. Entonces, hacer eso me permite tener dos trabajos en uno. Mientras voy entregando domicilios, voy grabando, llego a mi casa, edito, pam, 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 pam. ¿Listo? Venga, ¿y a qué horas hace todo eso? Porque además yo no me imagino el estrés de entregar el domicilio y al mismo tiempo estar pensando en el contenido. Uno se acostumbra, pero yo tengo una GoPro, entonces la tengo en el casco. Entonces, todo lo que yo vea, la GoPro lo va captando. Entonces, no tengo la necesidad de sacar la cámara, no. Pero si después llegue a la casa a editar, que ese también es otro proceso. Claro, claro. Lo que pasa es que tantos años en la policía, a mí me generaron como esa costumbre que no tengo horarios, ni tengo días. Para mí una semana no se termina el viernes y el viernes es descanso y el sábado también no. Para mí, yo puedo pasar de largo 20 días y ni me entero si es domingo o nada. Porque como es el dinamismo, obviamente uno lo siente porque cuando uno trabaja en domicilio, uno siente, uy, la demanda es domingo, pero llegó un domingo, una vez llegué a las 9 de la noche y necesitaba un video. Ah, en diciembre. Necesitaba el video al otro día. Entonces, yo llegué a las 9 de la noche y empecé a sacar mi material del computador. Necesitaba subir el video a las 10 de la mañana y me dieron las 4 de la mañana editando. O sea, haciendo todo para YouTube nomás, porque las otras plataformas. Pero ya teniendo el de YouTube, ya uno tiene una base. Entonces, pude subirlo a las 10 de la mañana, me acosté a dormir un ratico y con nosotros, con las otras redes sociales. Obviamente es de sacrificio porque nada en la vida es gratis. Como todo. Nada en la vida es gratis, pero sí puedo decir que la vida sí me ha cambiado un poquito. Ya no tengo esa necesidad de como antes salir 10 horas al día, 8 horas. Obviamente no me quejo porque me iba muy bien. Pero ahora sí, digamos, escojo. Salgo al almuerzo o salgo a la comida. ¿Por qué? Porque tengo este material que editar, tengo esto que hacer, esta reunión, una cosa, la otra. Entonces, ya eso me permite tener material y también responderle a las redes sociales. Cuando uno crea una comunidad necesita... Y es que la gente le pregunta de todo, Juan Camilo. No sé si usted lo ha visto en los comentarios que le hacen. Una de las preguntas que más le hacen, Néstor, es, bueno, si yo quiero trabajar en plataformas digitales, porque ahorita no tengo otra opción, ¿qué tengo que tener en cuenta para escoger entre una y la otra? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de domicilios, ¿qué factores son claves ahí para tomar una mejor decisión? Sin decir que una sea mejor que otra plataforma. Pues yo creo que uno no debe comer o uno no puede decir esto no me gusta sin comérselo. Entonces, ¿yo qué les digo? Yo no le puedo decir esta es la mejor, esta aplicación le va a dar más ganancias o hágale a esta nomás. Porque siempre lo he dicho, no se case con ninguna aplicación, para eso hay hartas y para gustos los colores. Entonces, a raíz de eso, las aplicaciones cada una tiene su colorcito. Entonces, ¿yo qué les digo? Descárguelas todas, registres en todas y la primera que lo acepte, la primera que le diga, listo, ¿estás listo para hacer pedidos? Hágale. Y cuando la acepte la otra, métase a esa a ver qué tal. Pruébelo, siéntalo, siéntese en esa moto y haga un domicilio a ver qué le parece. O lleve a esa persona de pronto en picap o en Didi Moto hoy en día, lleve a la persona y mire cómo se siente. Y ya después de que usted sepa cómo se siente, no, me va mejor llevando hamburguesitas o me hago la plata más rápido llevando personas, pues ahí ya usted toma una decisión de cuál es la aplicación. Porque mucha gente me dice, no, es que a usted las aplicaciones le pagan. Gracias a Dios tengo una muy buena relación con todas. Siempre he tenido contacto y he aprendido que uno tiene que dejar las puertas abiertas siempre. Porque qué tal yo por allá despotricando de las aplicaciones y diciendo que son malas estas aplicaciones. O por allá haciendo paros y levantando pancartas. Hay cosas malas. Porque imagínese, estamos hablando de esas protestas. Hay una polémica muy grande referente a las condiciones laborales de las plataformas, en especial las de comida, ¿no? Y eso pues ha surgido tanto que hoy ya hay un sindicato en torno a las plataformas de comida. Entonces, ¿qué tan cierto, y usted que lo tuvo que vivir todos los días, es ese tema de las condiciones laborales? Entonces, uno sale a la calle y después de que uno sale de la casa pueden pasar muchas cosas. Es cierto que no hay un vínculo laboral, es cierto. Es cierto que no se pagan prestaciones sociales que un contrato laboral obliga, ¿sí? Claro. Pero lo que yo siempre les digo, cuando uno va a buscar un trabajo, uno siempre tiene que hacer una convocatoria, pasar exámenes, muchas veces hasta tres entrevistas, exámenes médicos. Y hay mucha gente que se queda ahí. Y si no tiene estudios, se queda ahí. Y van eligiendo a las personas más aptas para los trabajos, el que sea. Sí. En las aplicaciones no. En las aplicaciones es, aquí está como descargar un juego, registrarse, hacer una cuenta y empezar a jugar. Es eso. Hay una facilidad muy grande. Usted no sabe leer, porque hay personas que están así. Hay personas que no... Yo he visto personas que están discapacitadas, tienen discapacidades físicas, incluso mentales. Una vez conocí en Plaza de las Américas un pelado que estaba trabajando y me pareció muy curioso que agarraba el celular así. Y así así lo esperaba. Yo le decía, este man que... Yo le pregunté, ¿cómo vamos? ¿Qué? ¿Cómo va el día? Y era una persona venezolana, bacano el mancamellador. Me dice, no, es que tengo un problema. Y sí, tenía una leve ceguera. Bueno, leve no, porque para coger el celular así. Entonces yo le pregunté, ¿y usted cómo hace? Y me dijo, no, pues con el favor de mi Dios haciéndole. Yo le preguntaba, ¿y cuánto se hace al día? Es un man, una bestia para trabajar. Me decía, me hago 150, me hago 140. Y así. Imagínese. Una empresa, no sé, de lo que sea, siempre en esos exámenes va a ver que esa persona tiene un problema en su vista y muy posiblemente lo vayan a rechazar. Y seguramente le pasó. ¿Sí? Y terminó. Exacto. Y muchas, yo he escuchado muchos casos porque la gente me habla mucho. Yo no soy de esos pronto creadores de contenido que presumen de lo que hacen o de lo que... No, yo sí, yo soy muy normal. Yo por eso ahorita les decido. Pero me causa curiosidad algo, Néstor. ¿Por qué usted deja de ser patrullero de la policía? La labor, la profesión policía es hermosa. Yo creo que fue lo mejor que a mí me pudo pasar en la vida. ¿Cuánto tiempo estuvo? Siete años. Siete años. ¿Y por qué dejo la institución? Como les decía, la profesión es hermosa, pero la institución como tal es otra cosa. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que soportar. O sea, le agradezco a la policía todos esos años que me permitió vivir, que me permitió aprender, porque yo entré siendo un niño de 18 años. Y cuando salí ya me sentía, ni siquiera barba me salía cuando entré. La institución es un poco complicada por el ego, por la oficialidad, por como las jerarquías que a veces hacen que los demás se sientan menos. Bueno, es un tema complicado. A mí no me gusta hablar de la policía porque yo la amo, pero sé que hay cosas malas. Así como en Rappi también hay cosas malas, como en todas las aplicaciones. Venga, Néstor, usted está hablando ahorita de que son esas dos miradas de las aplicaciones y es que se vuelven como esa puerta de entrada para mucha gente que seguramente no encuentra otras opciones. Pero también hay críticas de quienes dicen, bueno, justamente porque no hay tantos filtros y tantos requisitos, también hay riesgo, por ejemplo, de que haya mayor inseguridad. Y lo que hemos visto también en noticias y todo lo que ha pasado con algunos casos de personas que se hacen o que se valen de estas aplicaciones, incluso para cometer delitos y demás. ¿Cómo lo ve usted de su experiencia? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y cómo de alguna manera mejorar el tema? Porque finalmente estamos hablando de gente que trabaja muy duro, la mayoría. Eso de lo que tú hablas es el cáncer de las aplicaciones. Es como esa manzana podrida que empieza a podrir a los demás. Hay muchas personas que tienen perfiles que no son los de ellos. Me refiero a que yo, ha llegado a mi personas a entregarme domicilios y dice que va a venir Valentina en una bicicleta, pero llega Juan Carlos. Sí, total. Y Juan Carlos y uno, hijo de pucha, ¿pero qué? ¿Qué pasa? Hay muchas personas que como en esa búsqueda de generar más ingresos, creyeron que tener dos, tres cuentas iba a ser beneficioso. Lo único que hizo fue aumentar la oferta y que la demanda bajara. Como ese mercado se mueve así, oferta y demanda, pues los precios van bajando por culpa de eso. También hay muchas personas que se roban los domicilios, independientemente del que sea, se roban pedidos en el éxito, pedidos de mercados, tecnología. Venga, Néstor, pero eso, o sea, en el gremio y la vaina, usted que está ahí, o sea, ¿saben ustedes quién es la joya que va y se come los domicilios? Y es que nos pasó algo reciente. No, 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 nos pasó. Sí se sabe, sí se sabe. Sí, comí en serio, no llegó. No llegó y la respuesta, y sabe que lo más triste, la respuesta de la aplicación es, lo siento mucho, no se pudo hacer nada. No, increíble. ¿No les devolvieron? No, nunca. Tenían que haber escrito. No apareció Néstor Camacho a tiempo. Pero, o sea, ¿cómo hacen eso? Hay personas malas, y hay personas que no respetan, o que van por la vida haciendo y diciendo lo que les venga en gana, y afectan a otras personas, afectan a los clientes. ¿Pero les pasa algo, Néstor? ¿Las plataformas sí les hacen algo? Sí, bloquean a Valentina, pero Juan Carlos tiene otras tres cuentas. Imagínese. Entonces, listo, me bloquearon esta, tengo otras tres. ¿Qué pasa? Hoy las aplicaciones, porque como les digo, tengo un contacto bueno con ellos, han estado trabajando en eso. Trabajan en la verificación de datos, trabajan en la, ¿cómo se llama eso? La biometría. Sí. Los escaneos faciales. Pero echa la ley, echa la trampa. Esa es la cultura que nos, yo creo que nos tiene mal. Y muchos compañeros, me acuerdo mucho que una vez uno me dijo, ¿sabe qué, Néstor? Yo hacía las cosas mal. Yo tenía por ahí dos cuentas, y a veces hacía cosas que no eran, pero pues, creo que desde ahora en adelante, pues, las voy a hacer bien. ¿Qué es hacer cosas que no eran? Bueno, robarse los pedidos. Hay mucha gente que pide domicilios en Éxito, Caruja. Entonces, sobraron diez mil pesos en la cuenta. Entonces, ¿qué hace el domiciliario? Abeja. Abeja, entre comillas, porque eso no es ser abeja. Eso es el corrupto. Total. Va y coge la chocolatina, o va y coge los audífonos que están a nueve mil novecientos, y se los mete ahí. Que el cliente pague, eso no se da cuenta, esos no revisan la factura. ¿Qué cáncer es eso? Y hay muchos que lo hacen. Hay muchos que dicen que lo hacen por necesidad. Entonces, yo les pregunto, ¿y qué es necesidad? La necesidad es que tengo que comer. Obvio, sí, todos tenemos que comer. ¿Es que tengo tres hijos? Ah, no. Eso no es una necesidad. Eso es una responsabilidad, que es muy diferente. Si usted se puso a tener tres hijos, papá, pues, responda. Y no haga las cosas mal, sino cambie y hágale, porque todos podemos. He visto muchas personas que han podido salir adelante con aplicaciones o en cualquier rubro, y lo han hecho bien, sin tener que quitarle nada a nadie. Sí. Entonces, ese cáncer está... Sí, las aplicaciones han hecho lo que han podido, sí, pero pues... A veces faltaría un poquito más, ¿no, Néstor? ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que como se opaca, se opaca con los sindicatos, y las aplicaciones son las malas siempre, y supuestamente los que se están haciendo millonarios son los malos. Entonces, siempre que la aplicación quiera hacer algo bueno, siempre estar que lo paga. Venga, usted que habla de este punto, digamos que la gran polémica también está entre el esfuerzo que hace, digamos, en el caso de los domiciliarios, para trabajar y el porcentaje, que lo habíamos hablado un poco al arranque de lo que se queda en la aplicación, con respecto a lo que se queda en quien trabaja, el domiciliario. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué tan justo es o qué tanto hemos avanzado en que sea más equitativo? Pues yo lo siento bien. Lo que pasa es que las aplicaciones es un triángulo amoroso. Cliente, aplicación y domiciliario. Bueno, los restaurantes también entran ahí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la aplicación? Burger King o alguien quiere pedir algo de Burger King, la aplicación, listo, yo le tengo su Burger King, le tengo el domiciliario, solamente pida lo que quiera, ¿y qué hace la aplicación? Hay una persona que quiere un Burger King o una hamburguesa, por así decirlo, y lo quiere ya. Entonces, ¿qué hace? El restaurante empieza a preparar, boom, 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 boom. ¿Quién tiene que ganar? ¿Quién vende el producto? El restaurante, obviamente. ¿Quién también tiene que ganar ahí? El que lleva el pedido, obviamente. ¿Quién tiene que ganar también? Quien los está conectando. Si no hubiera conexión, no hay nada. Si no hubiera quien nos conecte con el cliente y con el restaurante, no hay nada. Por eso, si la aplicación se toma su parte, bien. Si la aplicación nos da a nosotros algo, bien. Si la aplicación le da algo al restaurante, también. Porque todos tienen que ganar. No es una parte que... Yo soy el domiciliario, yo me estoy matando de sol a sol. Eso es como un pensamiento que hay que... Yo no comparto. Mucha gente lo tiene. Lo respeto. Pero no. Así no es como se debe. Y sumene que la cuarta persona que entra ahí, que es el usuario, que también usted viera la cantidad, seguramente lo ha visto en redes, de quejas de quien dice, me cobran esto, me están cobrando ahora adicional esto, que si lo quiero más rápido tengo que pagar más. Y bueno, se va sumando costo tras costo. Pero como usted lo dice, finalmente hace parte de un sistema, ¿no? Y nadie lo obliga a uno. Claro. Nadie lo obliga a usted a pagar. Si usted quiere pagarlo, usted lo quiere pagar. Que me llegue en tres minutos y pago cinco mil más. Es usted. Pero si usted quiere esperar, pues usted lo espera a sí mismo como a uno. Si yo no quiero hacer un pedido de dos mil ochocientos, pues no lo acepto. Y si, digamos, ya lo acepté, pues lo libero. Se lo dejo a otra persona que sí lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos... Esa es la ventaja también. Que no está uno ahí, haga, llegue, diga, mire. No, uno simplemente, si lo quiere hacer, lo hace. Si no lo quiere hacer, no. Las ganancias dependen de uno. Si uno es berra... Lo que les decía la berraquera. Debe como arrancó, sí, señor. Si uno es berraquito, vamos por todo. Y si no, se queda por ahí en la calle sentadito. Y los riesgos o situaciones difíciles, incluso que usted de pronto haya vivido, prestando este servicio, ya sea en moto o ya sea en carro, cuando arrancó. De lo más difícil que le haya tocado vivir. No, pues cuando no le toca ir a los sitios álgidos de la ciudad. Hay zonas rojas, ¿no? Sí. Zonas más complejas. Ciudad Bolívar, San Cristóbal, incluso el centro es complicado. En Cativá, Fontibón, la zona de Patio Bonito. O sea, en horas de la noche es complicado. Es difícil y se expone uno. Obviamente, lo que les dije ahorita, uno sale a la calle y está expuesto a miles de cosas. Pero he visto personas que les han robado su moto, les han robado sus pertenencias en estos lugares. No es a todos, porque no pasa... O sea, pasa todos los días, pero no a todos. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso les digo, a usted nadie le obliga a ir ni a ningún sitio, ninguna aplicación, ni a llevar a esta persona a tal lado. Por eso uno, antes de aceptar un servicio, usted mira, esto va como raro, esto va por allá arriba. Yo por allá no voy. Como dicen los taxistas, yo por allá no voy. ¿Y a usted nunca le pasó un susto así grande? Mire que no. ¿No? Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, a mí nunca me han robado. Y Dios permita que no pase. Sí. Nunca me han tratado mal, nunca me han insultado. Si hay personas que lo miran por encima del hombro a uno. Sí. Pero yo siempre le digo a la gente, las otras personas, o bueno, uno piensa que la otra persona va a pensar uno, ay, ese es un pobre domiciliario, ay, ese es un pobre pick-up. Les digo qué piensan los demás de uno, o qué están pensando los demás. ¿Qué será que voy a comer hoy? Claro. ¿Qué será que voy a almorzar? La gente no piensa en uno, la gente está pensando en otras cosas. Pero yo le digo a los demás, hágale, hágale tranquilo, que mientras usted haga las cosas bien, pues le va a ir bien. Sí. Obviamente con las precauciones de todo, con las precauciones del caso. Néstor, pues tenemos una sección característica de lo más viral, ya vamos cerrando este capítulo, que son las preguntas rápidas. Tiene usted que pensar muy rápido, preguntas cortas, preguntas muy rápidas, ¿listo? Sí. Entonces vamos a arrancar. La peor experiencia con una aplicación. Se me regó un café. ¿Un pedido? Sí. ¿Y se quemó? ¿Y ahí qué? No, me tocó pagarlo. ¿Pagarlo? Sí, y me tocó, pues fue culpa mía porque me estaba moviendo como muy rápido. Se me regó y adiós, adiós café. Dios. Y adiós maleta porque también se volvió a... Y adiós maleta también. Bueno, ¿la mejor experiencia? Las propinas. Los borrachitos dan mucha propina. 40 mil pesos una vez me regalo un borrachito. Yo no sé si... Yo me imagino que pensaba que eran dos billetes de 2 mil y me dios de 40 mil. Bueno, bueno. Favorece. La propina. Bueno, esta no sé si se repite, pero sí tiene otra maravillosa. La peor embarrada entregando un domicilio. O haciendo un servicio. Me caí. Se cayó. Sí, estaba en la moto. Ya la cliente era una mujer. Bajé la pata de la moto en ese entonces. Tenía otra moto. Cuando hice así, la moto se miró encima y ¡pum! Caí con todo en maleta. Uy, porque no había puesto la pata de la moto bien. Tremendo. Qué vergüenza. ¿El pedido más bizarro o más extraño que le haya tocado entregar? Dígalo. Dígalo, dígalo que estamos en confianza acá. Un consolador. Como así. Sí. ¿Y cuándo lo entregó? No, y lo peor. Déjalo en portería. No, lo peor que fue a un hombre, o sea, a un hombre. Ah, sí. Ah, ok. Y como que... ¿Y fue incómodo el momento? Obvio, sí, obvio, sí. Y les digo, les cuento. Sí, cuente, cuente, cuente. Pues, como usted me preguntaba ahorita que si a uno le escribían en la aplicación y me dice, ¿te quieres ganar 30 mil pesos extra? Y yo, no, muchas gracias. Todo es un consolador. Dejo eso ahí y salgo. Y me retiro lentamente. ¿De qué se arrepiente en su vida? Me arrepiento de no haber valorado a personas. Que me quisieron mucho. Y por la juventud, por la locura, cometí errores. Y me arrepiento de eso. Obviamente, sí. Si volviera al pasado, no hubiera cometido todo eso. Todos esos errores que cometí. ¿Hoy qué cambiaría de su vida? Nada. Hoy vivo muy tranquilo, vivo muy feliz, muy agradecido con Dios. No, no cambiaría nada. ¿Hace lo que le gusta? ¿Es el trabajo ideal? Sí. Sí, me encanta. Y me encanta, me encanta andar en moto, me encanta editar, me encanta crear contenido audiovisual. Me gusta. ¿Y hoy quién es la persona más importante de su vida? Mi mamá. Mi mamá es mi estandarte, mi polo a tierra, mi apoyo. ¿Y ella qué le dice del trabajo y de todo lo que hace? Me dice, no se vaya a meter a la policía ni por el verano. No vuelva. ¿Y mira esos videos? ¿No sufre de pronto a veces cuando ve los videos? Y las amigas de ella le dicen, ay, ve a su hijo en YouTube, ve a su hijo en TikTok, tan chévere de esos videos. Yo sé que ella está muy orgullosa de lo que hago. ¿Se ha sentido en peligro su vida, su integridad? Sí me han amenazado. Sí me han amenazado muchas personas. Pero pues, yo salgo con Dios y el día que tenga que pasar algo, pues, pues, pasa. Ya, uno no... ¿Y amenazas relacionadas con este trabajo? Sí, porque como piensan que todos me pagan, que me pagan las aplicaciones, que me paga todo el mundo para que yo hable bien. Entonces dicen, ay, bueno, dicen muchas cosas, pero yo no les paro bolas. Y mire que me encuentro a todo el mundo y todo el mundo me saluda, bueno, Néstor, ¿eh? Pero nunca ha llegado alguien y se me ha parado al frente y me ha dicho, siempre es por redes, como que detrás del teclado hay mucha valentía, pero de frente no. Pues ahí está Néstor Camacho, el influenciador de los trabajadores de las plataformas. Ha retratado a través de sus diferentes páginas, plataformas digitales, por supuesto, cómo es este trabajo que cada vez más suma y suma empleados, que son de las plataformas digitales. Gracias, Néstor. No, a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Gracias.